El Presidente de la Salma de Estudios, a los señores delegados federales de la plataforma de Estado, un Estado a su defensa, a los cuatro puntos cardinales, invocando la protección viva para que este fuego, este fuego que se enciende, alumbre en toda la universidad, el intercedario y el secenario de los dependientes de la producción. Ahí están viviendo a todo lo alto de este evento y que la fija la defensa y que la fija la fija de los trabajadores porque todo su papel es así, pero con toda nuestra ley y más Y ahí están también, que solicitamos ver que no dieron falta de libertad